Me voy a actuar con el Mecha y su banda, quiera o no quiera me voy, listo, así le voy a decir. Lavo tus bombachas, la cama está tendida y los chicos bañados, la comida servida. Mami yo quiero salir, con el Mecha me voy a tocar, los papos lavados están, te juro a nadie mirar. Ni uno menos señora, ni uno menos señora, no le pegue al marido y que no duerma afuera. Ni uno menos señora, ni uno menos señora, no le pegue al marido y que no duerma afuera. Ya he lavado tus bombachas, la cama está tendida y los chicos bañados, la comida servida. Mami yo quiero salir, con el Mecha me voy a tocar, los papos lavados están, te juro a nadie mirar. Ni uno menos señora, ni uno menos señora, no le pegue al marido y que no duerma afuera. Y muévete, muévete, así mamá, así mamá. Ni uno menos señora, ni uno menos señora, ni uno menos señora, no le pegue al marido y que no duerma afuera.